Y seguramente en pocos meses o en algún tiempo regresaremos a las aulas. Y bueno, en ese tema Juan Pablo me comentó la gran necesidad de asistir a esta escuela primero para que Heller siga siendo un poco referencia en la escuela secundaria en la zona y aportar un poco la matrícula para que estos chicos que puedan estar en el internado no se vayan a otro lugar, a otra escuela. Y bueno, en concordancia con eso me pareció que el motivo era muy loable, muy justo y entonces decidimos destinar parte de nuestros fondos que contamos los legisladores como fondos de asistencia institucional, destinarlo a la escuela. Hoy estaremos entregando un cheque de 100.000 pesos para que la escuela pueda comenzar consciente de que esto no alcanza, pero por lo menos pueda comenzar los trabajos de refacción y restauración de su internado para que Heller siga teniendo la presencia educativa, zonal que debe tener. Así que bueno, de mi parte muy contento porque estas acciones me llenan de alegría, por supuesto un esfuerzo que hacemos en el medio de la pandemia, estamos tratando de cubrir bachos de hospitales y cosas. Bueno, la verdad que hacer esto me llenan de alegría. Yo iba a decir una palabra, sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar iba a agradecer, por supuesto, el apoyo. Creo que lo que vos estás diciendo en este punto es sumamente importante el acompañamiento. Es un momento difícil para todos y especialmente, bueno, acompañar a los adolescentes. Nosotros tenemos acá un grupo humano capital, recursos humanos muy valiosos, que es lo que voy a defender en lo posible. Bueno, si continúan, obviamente, desde este lugar y estos apoyos también reforzan eso. Acá hay un equipo de docentes que trabajan comprometidos, esto es fundamental. Se puede hacer hasta una educación más personalizada, esto es muy bueno. Entonces nos permite proyectar y agradezco también, aprovecho a agradecer a Evangelina, a Juan Pablo. Es un gran acompañamiento y coincido que el trabajo, si no hay trabajo en equipo, no es posible. Y también uno siempre dice que trabajar con otro también, bueno, aumenta el deseo, ¿no? Y uno viene como con entusiasmo, ¿no? Sí, es como pensar con el otro también, dividiniza el pensamiento y lo hace más rico, intercambiamos distintas disciplinas, distintas miradas. Entonces, bueno, gracias primero por mirarnos, ¿no? Mirarnos como institución. Creo que esto es importante. Es un momento donde hay que mirar y con una empatía desarrollar esta cuestión de ponernos en el lugar del otro, no perder el sentido común. Bueno, no instalarse en la queja, esto se puede y se aprende también en esta situación de crisis tan importante que tenemos. Y bueno, como núcleo de enseñanza y aprendizaje aportamos a eso y en pos siempre de los adolescentes, ¿no? Muy bien. La verdad que hoy en día trabajar con los adolescentes no es cosa sencilla, y la verdad que son el futuro de nuestra sociedad. Tengo una esposa docente y sé lo que también se trabaja y lo que se dedica. Y la verdad que es un trabajo sumamente destacable. También le quiero agradecer a Juanpi, que fue el Nexo, quien me permitió tener esta mirada hacia acá, comentándome un poco, porque él es un poco mi representante, ¿no? Y quien me permitió y me contó todo lo bueno que hace la escuela y todo lo necesario que era aportar en ese sentido. Por otro lado, creo que en estos lugares van a ser los lugares que tal vez en estas escuelas empezaremos las clases paulatinamente, no sé cuándo, pero contamos con una ventaja muy grande sobre otros grandes centros urbanos o núcleos urbanos, ¿eh? El lugar, el parque, lo abierto y, bueno, cuando se disponga, cuando el Ministerio disponga de las normas, seguramente nosotros, los que estamos en el interior, vamos a tener muchas más ventajas sobre los grandes centros urbanos.